Para mí es un orgullo estar al frente de una prueba histórica y cumplir los 40 años de este evento que es esperado por mucha gente de la ciudad de Recuerdo. Obviamente que desde la institución se le da todo el apoyo en la organización, en lo que es la logística. Sí, nosotros siempre contamos con nuestros dirigentes que están abocados a este evento, pero no se hace solamente con 5 o 6 personas esto, hay un grupo de gente trabajando, dedicándose a distintas acciones que hay que hacer durante el evento, más o menos lo que vamos a concentrar a partir de mañana y hasta el final de la prueba, unas 30 personas que van a estar abocados a este evento, de las cuales el 50% son chicos que juegan al fútbol en nuestro club y el otro 50% son chicos que juegan al básquet en nuestro club. ¿La ilusión de llegar a esos 1.500 atletas, de poder ir superando año tras año la cantidad? Sí, mucha ilusión y el objetivo es ir superando cada vez más lo que hacemos los años anteriores. No tenemos mucha fe, yo creo que vamos a estar en los 1.500 atletas. Hay un colchón ya de atletas que se ha estado presentando justamente en los lugares donde se hacía la primera inscripción y bueno, se va a seguir anotando en el club. Sí, 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 como lo dijo recién Marcelo, el director de la prueba, más o menos el día sábado teníamos unos 415, 420 atletas ya inscriptos y creo que a partir de mañana ya empieza la masa más grande a circular por el club. Dado a ese problemita que tuvimos con el sistema, había gente hoy a la tarde ya queriéndose inscribir donde le tuvimos que comunicar que a partir de las 8 de mañana se llegará por el club.